Bueno muchachos, llegamos a Chichicastenango, bienvenidos amigos y amigas que son de por acá de Chichicastenango Un saludo ahí para todos ustedes, amigos, paisanos ¿Chichisteco? No, solo así se le podría decir, te digo yo Chichicastecos Entonces pues, lamentablemente íbamos a bajarnos a grabar, pero está lloviendo y así pues no pudimos andar por ahí porque Por la lluvia, entonces, y hay demasiado frío, entonces pues no vaya a ser ¿Ustedes gastan el agua y lo podemos grabar? Sí, por los materiales mucho, entonces se pueden joder, entonces pues es algo que pues mejor decidimos llevarles acá Las carreteras de por acá, donde vamos pasando Y bueno, entonces pues ya vamos de Chichicastenango Vamos a agarrar para Chiché Chiché Y vamos a ver Sacualpa, algo así Entonces pues, entonces vamos para allá, un saludo ahí Bueno amigos, Chiché nos espera Vamos a ver que, que tan bueno será por Chiché el frío Que muchos dicen que hay demasiado frío Vamos a ir por ahí Entonces pues vamos preguntando porque realmente no conocemos Entonces pues, preguntando ahí vamos a llegando Siempre hemos hecho eso porque Por acá no hemos recorrido Entonces pues, como pueden notarlo Vamos en una tarde muy lluviosa Son las 5 de la tarde Entonces pues, vean como es así Como luce todo esto por acá Bueno, entonces vamos saliendo de lo que es acá en Chichicastenango Muchos amigos pues son de por acá De estas tierras hermosas y lindas Ya que pues, vamos a agarrar para lo que es Chiché Está aproximadamente, vamos a ver como a qué Dos horas y media Entonces, nos va boquillando también por el Maps Por Google Maps Entonces pues, vamos ahí a ver como nos va por allá Porque realmente está nublado Creo que está lloviendo fuerte Y yo creo que va a ser un frío tremendo allá afuera Entonces, no digamos allá en Chiché Muchachas, ya nos vamos a poner nuestro up Aquí muchachas vamos de ambiente Con dolor de cabeza, con náusea Pero ahí va Estos lugares, muchachas Uno realmente venir Ver así Estos lugares es muy hermosos Ahí va una camioneta Va para allá Pero esa va tirando Juego Esa ya no usa diésel Usa leña Entonces pues Uno, bueno No estamos acostumbrados Sino que por las vueltas Y todo eso Uno a ley Muchachas se marea Y todo eso Entonces pues Vamos aquí Vamos haciendo Entonces pues Es algo que bueno Hay que tener precaución por aquí Ya que pues Está muy lluvioso por acá Vamos a ver Entonces como les decía pues Venir uno en camioneta Es otra cosa Que uno se marea más Porque esos son muy locos Uno va ahí Para allá Zamboloteándose Uno Entonces Es como Andar en una montaña rusa Muchas veces Sí, realmente Si ustedes no se han montado Una camioneta Porque Similar a la montaña rusa Porque la montaña rusa Y esa Las camionetas Si van aquí Se miran los grandes Barrancos Que dan miedo Uno se arrepiente El día Que la hora Que se montó Una de esas camionetas Va Colón Sí Es algo Que pasa que Los chavos Los pilotos Ya conocen bastante La camioneta O sea El camino va Ellos se agarra Con confianza Porque día a día Pasa ahí Pero uno que no pasa O sea No muy seguido Pasa casualidad Entonces A uno Como Que nos ponen más Como Como decirte Más preocupante En el sentido De que nos ponen nervioso A uno por las vueltas Y ellos se dejan Perder Y un solo Y la verdad Uno siente Que por hora Uno siente Que por hora No se le va a parar Uno Exacto Como les decía yo Pues Son muy rápidos Ya que pues Esos Ya conocen su ruta Va Es su ruta De diario Entonces A ley Quiera que no Pues aquí Van confiados Ahí Pero no es De confiarse Porque Se duerme Uno en casaca Y va a parar Uno al paderón Mucha O a los O a las montañas O al barranco Va a parar uno Pero Ya hay muchos barrancos Aquí Más seguido De lo que se ve Acá Son barrancos Si uno se para Así a la horita De la carretera Pues Mira todo Eso para abajo Como se ve Y ahora imagínese Uno irse para allá Ni Dios No lo quiera Ni pensarlos Bueno Entonces pues Es así como Les llevamos Les compartimos Esto por acá Ya que pues Como pueden observar Usted La lluvia Ya empezó Trabajada Algo peligrosista Vamos a A darle Más despacito Porque realmente Está muy Muy cerradita Esa vueltita Pues la carretera Está resbalosa Se pone resbalosa Cuando llueve Y es más complicado Así entonces Hay que bajar Velocidad Hay que tener Muchas precauciones Para Para venir Todo por acá Por estos Pueblos Ya que pues Acá es donde Más se ven Esas vueltas Esas curvas Peligrosas Ya de ahí Para allá Mucha Aquí sí Allá donde nosotros Vivimos Mucha puro plano Aquí sí Abunda más Lo que es Son curvas Pero bien bonito El lugar Ay Dios Encantado De venir por acá Estos lugares Muy bonitos ¿Van Tomás? Calidad el viaje Y de calor Nada De calor No digamos Mucha Aquí no nos quejábamos Aquí está fresquecísimo Y Belleza el lugar Ah sí Aquí de todo Se mira Andar con precaución Con precaución Nomás es todo Sí exacto Ahí se mira Todos esos árboles Pino Pino también es el que se da Por acá Muchos lo cortan Pues si eso sirve Bueno para navidad Es más cuando se vende Pino Muy bonito Lugares muy turísticos Muy visitados También que pues Les hemos llevado Los videos Ahí partes Por partes Videos De los pueblos Aldeas Entonces pues Caceríos Igual Forman las carreteras Va mucha Que son peligrosas De acá De Guay O sea O sea O la familia O sea Que ya pues Uno estando allá Miren la florestería Quien es Ustedes vean No se ve por los árboles O sea Uno está O sea En los estados O por ahí Uno ya pues Ver un video así Muchaca Que onda Me hicieron recordar Algo de mi pueblo Donde yo crecí Donde yo nací Y me han llamado Gente sobre eso Si va De otro lugar Orfandes Y dicen Exacto Realmente Para que no me lo crean Pero yo hasta lloré Cuando vi ese video Me hicieron recordar Mi pueblo Donde yo nací Y vieras Por eso me doy cuenta Que hay muchos amigos Que sabrán Y pues No pues Dejimos nosotros Venir acá Nos dejamos Nos dejamos Venir por acá Por estas lindas Tierras De tierra fría Todo esto Donde se produce La manzana La uva El durazno Etc Verduras Verduras De todo Flores Pinos Bueno Sin fin Mucha Aquí Mucha bendición Hay mucha diferencia Hay mucha desventaja También Sí También Exacto Aquí es muy bonito Ah sí O sea Donde quiera Hay su ventaja Y desventaja Donde nosotros También tenemos Nuestra ventaja Y desventaja O sea Uno se adapta A su pueblo Muchaquera Que no Uno se va adaptando Mientras El tiempo Pues Uno se adapta Ahí a lo que Venga A lo que Al ver su cuerpo No es perdida Sí Mucha Media vez Uno hay que luchar Ahí Luchando Día a día Al trabajo A lo que Es Diario Ah sí Mucha Con los cuates Con los amigos A donde Echaban la chamusca Ahí Donde jugaban Pelota Jugaban Tenta Jugaban Escondita Que se yo Pues Son recuerdos Que Solo pasan Una vez En la vida Y quedan Sí Son recuerdos Que uno Mira Vuelta 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 Todo eso Mira Sí Entonces Aquí Mucha Aquí ya Se está poniendo Muy neblinoso Así que Se cambia Y se va De atrás Muy neblinoso Y más serio La calle Exacto Se vuelve al molin Se tuvo que abrir Demasiado Porque Bueno La vieron Ustedes Ahí La La vuelta Muy Muy cerrada Entonces Saley Tuvo que Abarcar El otro Carril Izquierdo Precaución No lo haces Todo Sí Exacto Entonces Aquí vamos En otra Vuelta Vamos a Enfocar Aquí al Camioncito Ya que Pues Vamos Atrás De él Vamos Más Pendiente Bueno Entonces Amigos Es así Como Finalizamos Este Video Algo así Breve Quisimos Transmitirles Así A ustedes Pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Y nosotros Aquí vamos A seguir Con precaución Nos vemos Bendiciones Cuídense Ok Entonces Nos vemos Hasta la próxima Más